¡Mmm! ¡Espectacular! Te mereces sentirte bien, te mereces no sentir la inflamación y la culpa después de que comas una pizza. Solo que estamos tan acostumbrados cuando comemos una pizza a sentirnos mal, a sentir la inflamación y a sentir que eso es algo normal, que ya prácticamente lo hemos normalizado en nuestra vida. Yo soy Julia de la Morena y por eso he creado Honest Pizza. Y antes de crear Honest Pizza, créeme que este anillo que llevo no salía de mis dedos. Tenía tanta inflamación en el cuerpo que era prácticamente imposible. Bueno, aquí tienes cualquiera de nuestras Honest Pizza. Tan fácil como abrirla, la abres con unas tijeras y por su propio peso se extiende. Fíjate qué fácil es hacer una pizza en casa con Honest Pizza. ¡Suscríbete! 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 Obes Pizza es la única pizza saludable que probarás en tu vida.